¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a la Primera División Autonómica Grupo Primero y a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión Juvenil C ante el Puerta Bonita en esta jornada séptima Lo primero es lo primero, vamos con los 11 iniciales El equipo de Álvaro Gómez Rey con Jorge en portería, Daniel, Miguel, Borja y Leiton en defensa Izan por delante junto a Cestero y Llego en la media punta, Alex Sánchez una banda, Eric la otra Jacobo en la punta del ataque, ese es el 11 inicial del Juvenil C Se va a enfrentar al Puerta Bonita séptimo en la clasificación, un rival complicado El equipo de Rodrigo Montaña con Juan Pablo en portería, Brian, Hugo Gómez, Eric y Hugo Pérez en defensa Por delante Nico y Jacob, junto a él Pereda, Mario una banda, Rodrigo la otra, Corby en la punta del ataque Ese es el 11 inicial de nuestro rival de hoy, Miguel Palencia, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, sencillo, sabemos que hay unos jugadores y un talento especial, siempre evidentemente Preparado para golpear a la pelota, saca en corto, la jugada ensayada desde ese saque de esquina La tiene Yago, Yago que se puede marchar, Yago que se marcha, mete el centro, buen balón Segundo paro, despejado la defensa, todavía queda muerto, dentro del área, el remate, gol Gol del Real Madrid, gol de Cestero que cazó esa pelota después de dos rechaces, le queda muerta Golea sensacional, no puede hacer nada Juan Pablo, la jugada que la inicia muy bien Yago, el balón que lo llega a tocar Jacobo y ahí la dejadita, la asistencia de Jacobo para que sea Cestero el que haga el 1-0 Pero bueno, primer gol, minuto prácticamente 10, es cierto que, bueno, pues al final necesita muy poco para hacer daño Y en este caso, pues primer disparo prácticamente, primer balón al área A Cestero, Cestero que intentaba meter para Erich, viene Yago que tapona ese despeje, insiste en la presión, se la puede llevar Cestero Vaya lío que se ha producido ahí, se la lleva Erich, la pega con el exterior, se equivocó ahí Lo intentó colocar en la escuadra con el exterior, era quizá más sencillo, pero otra buena ocasión para el Real Madrid ¿Sabes lo que pasa? Que ahí Erich, prácticamente son 8 defendiendo, a ver Cuidado Alex, el disparo ha tocado en un defensor a Isaac de esquina Y cada 20 segundos tenemos una ocasión Sí, si sigue así, iba a decir Gallo que si sigue así el partido, lo va a pasar Franca, está bonita Evidentemente, tras el descanso, siempre el míster da algún consejo Y el Real Madrid está avasallando la portería de Juan Pablo Y veremos a ver el segundo gol Palón que lo pone Yago Buenbaro, el segundo, palo, el remate se le va por muy poquito A Cestero que ha estado cerquita de sumar un nuevo gol Se mantiene el 1-0, otra buena ocasión para el Real Madrid Ha salido muy bien otra vez de la presión del Real Madrid, Isabel Sánchez Que ve la incorporación por la parte derecha Ahí corre Daniel, ojo peligro, va a llegar al lateral, a meter el centro ¡Bol! ¡Bol del Real Madrid! Gol de Jacobo Maravilloso por la parte derecha, rompiendo Daniel levanta la cabeza, la pone Y Jacobo que ahí en boca de gol, no perdona Hace el 2-0 El pichichi del equipo que anota su séptimo gol en la temporada 2-0 Y calidad en el pase de Dani Y luego evidentemente, bueno, pues se ve de maquerructura Es el fotogolador, como ataca el balón Aunque se lo deja fácil, hay que estar ahí Y Jacobo tiene todas esas Cestero con Izan, muy juntitos ahí los medios centros del Real Madrid La pelota para Alex Sánchez, la bola para Eric Ablazo con el disparo, lo va a hacer Cestero El disparo de Cestero, ¡Bolazo! ¡Bolazo de Cestero que marca el segundo en su cuenta particular! Movimiento con paciencia del Real Madrid de un lado a otro Esperando el hueco, apareció ese hueco El disparo potente y preciso de Cestero Que se cuela en la portería de Juan Pablo Para significar, para suponer el 3-0 Bueno, pues esa es una de las claves La paciencia, el no precipitarse Y es lo que ha hecho el Real Madrid Golazo, ¿eh? Golazo Fenomenal Golazo, muy bien Lleva dos goles ya Cestero Jugando de interior Eso habla un poco del carácter ofensivo Sigue ganando metros el Real Madrid con la pelota controlada La bola de Cestero aquí aumenta el ritmo de circulación de la pelota ¡Qué pase! El remate que no llega Todavía queda muerto dentro ¡Arián! Lo saca bajo palos con la cara prácticamente El jugador del Puerta Bonita Eric, creo que ha sido el protagonista de esa acción defensiva Vamos a verlo repetido Como primero saca el cabezazo Y luego el remate de Iago de nuevo Lástima Ha quitado dos goles Que las hace en los entrenamientos Un buen dominio del balón y velocidad A ver, cuidado Cuidado esa acción Se la lleva Brian Brian que dispara ¡Fura! Bueno Ocasión importante para el Puerta Bonita Es su marca Llegó Brian ahí Recogió la pelota Y se animó a disparar Había tapado Pienso yo que le hubiese salido el... Cuidado, cuidado Ahora que ha recuperado la pelota Dentro del área El remate ¡Fura! Ahí sí que la tuvo Rodrigo Después de recuperar esa pelota Está bonito, ¿eh? Ahora como que ha de... Fíjate el disparo, Gallo Lo que es la mente, ¿no? Izan que mete el pase para Cestero Puede ser uno de los últimos ataques De la primera parte Ares Sánchez con Jacobo Busca la pared Ares Sánchez ¡Gol! Cuarto Y me lo ha hecho, ¿eh? Gol del juvenilce Ares Sánchez buscó El apoyo en corto de Jacobo Que se la devuelve El zapatazo de zurda De Ares Sánchez Y para adentro Bueno, decíamos, Gallo Que a ver el Real Madrid Si se quedaba tras el córner Era minuto 42 y 10 segundos A ver si se quedaban Esos tres minutos escasos En campo Del puertagonita En campo contrario O cerquita del área Y bueno, pues Gol de Sánchez Metiéndose hacia adentro Muy ajustado Para el portero también Y bueno, pues el cuarto gol Que decíamos Del puertagonita En la primera parte Viene Yago Yago que filtra el pase Mucho peligro Vamos a ver Al final acaba llegando Eric Eric que se quita de encima El portero La pone atrás La llegada de Izan Izan que va a disparar Golazo Golazo de Izan Que hace el 5 a 0 En esa jugada de Eric Que se fue del portero No le dio tiempo A rematar la portería Pero se tomó La llegada de Izan Se la puso en bandeja Y la verdad es que La finalización de Izan Ha sido inmejorable Coloca perfectamente el cuerpo Coloca el balón donde debe No puede llegar el portero Del puertagonita Anota el 5 a 0 Buena jugada del Real Madrid Otra vez Por banda En este caso De nuevo Eric Con velocidad El gol de Alex Sánchez Este gol de Izan Muy ajustados todos Con mucha calidad A ver, cuidado Joan, Joan Joan se va a meter dentro del área Se tiene que girar Le han cerrado ahí el camino Metí hacia atrás Recupera Alex Sánchez El disparo de Cestero Muy cerquita de él La deja para Joan Joan que gira Toca la bola para Cestero Que pase mete Cestero Vamos a ver Eric Y el balón se le ha ido fuera La golpeó mal Se le ha ido fuera Parecía franco Por el efecto óptico Fue un tiro franco ahí Fíjate Es una maravilla Ya ha pegado al suelo La ha golpeado mal Se tiene que frenar Ha hecho un buen balance El puerto Toca para Aymar Aymar que va a meter Un pase sensacional para Eric El control La palabra Precioso el detalle técnico Primero el pase de Aymar Que es una maravilla Y luego el control Como vemos Pero el pase sensacional El control espectacular Y luego es verdad que Caracole ahí la protege Qué difícil es Quitar el balón a Eric Muy difícil Muy eléctrico Yago Yago con Aymar Se da la vuelta La deja para ahí Sanizan que va a probar Fortuna con la derecha Un golpeo Muy bien No hay que pensarlo No hay que pensarlo Efectivamente ahí Cuando llegas a esa Había ahí futbolistas Del portabonita En este caso Y ya has basculado Ya has ido de un lado al otro Porque puede decir Pero cómo puede decir eso Si siguen igual Siguen jugando en campo contrario Siguen sí Cuidado Cuidado Remate de Joan Gol Otro remate lejano Y el sexto del partido Para Joan Están probando desde lejos Y están acertando Sí, pero porque Es otra Es otra manera De 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 intentar hacer gol Al final Como en la primera parte Pases interiores Centros de fuera El área Ellos acumulan Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Acumulan Ocho futbolistas dentro del área Hay que golpear La ha golpeado Muy bien La verdad que muy bien Con su pierna derecha Y lo que decíamos Al final No veríamos Tanta intensidad Por parte del Real Madrid Con balón Porque no la necesitaría Siendo Intenso siempre Entonces al final Bueno, pues Aymar tocando Para Izan Izan que va a probar Fortuna, ¿no? Al final Mete para Aymar Vaya pase Aymar El gol Llega el séptimo Lo estábamos viendo Que ahora sí Le está pesando El resultado al puerta Equipo orgulloso Que ha jugado bien Pero que Ese resultado Está siendo una losa Para ellos Y ahora Está llegando Con mucha claridad El Real Madrid Prácticamente llega Solo Aymar El pase de Izan Es buenísimo Pero estamos en el 67 Y ya son 7 Los goles Y por parte del Cuarta bonita Ha salido Giraldo Con sal número 11 Que no había jugado Hasta ahora Venga con Leighton Era Antonio Leighton Se mete dentro del área Leighton Que bien se ha marchado Leighton Sigue Leighton pisándola Vaya golazo Vaya golazo De Leighton Que ha ido amagando Pisándola Como Un medio Que arrancó como lateral Y como se ha ido Primero mete el cuerpo Y en línea de fondo Esta pisadita Es una maravilla Y ese amague Para anotar el 8 a 0 Es que Es inevitable Que Bueno pues que bajen Y fíjate la afición Esto no lo hemos visto Mucho O desde hace tiempo Creo que Rodrigo El protagonista Alfonso Que lo va a recuperar Que arranca en velocidad Con mucho peligro El disparo Ahora sí Ahora sí Ahora acaba de hacerle El primer gol de la temporada El Real Madrid Este Futbolista Que fíjate Como Como celebra El 8 a 1 Para que vean un poco Lo que estábamos diciendo Que era buscando el puerta Además con una gran jugada Alfonso ¿Y quién la ha metido? Sí, sí Máximo goleador Del equipo Que Tienes que sacarle Ese es tu punto de vista Y es Mi punto de vista también Sí que es verdad Que Al final Bueno pues ha tenido Dos ocasiones Bueno pues En concentración En estar más atentos Cuidado Cuidado El remate Y el noveno El noveno Por lo tanto ahora de Joan Que bien lo ha colocado Pero también Que bien coloca la cabeza Joan Sí El pase es buenísimo El pase de Izan Que está dando Una exhibición Está dando una exhibición De pases y de goles Y luego Pues un buen gol de Cestero No sé si lleva Lleva tres O dos Joan Joan Perdón Cestero Joan Que lleva gol No ha sido Pero por poco Jugada Peligrosísima Ha tenido que sacar Jorge Bueno pues el portagonista Que a pesar del amplio Vamos a ver El pase Creo que es Antonio El que va a golpear El balón de mesa Al segundo palo Queda muerto Y el remate Que acaba Suponiendo un nuevo gol Del Real Madrid El gol de Aymar Que repite Cae el 10 a 1 En el marcador Buena rojita Hacia adentro Al porteo se le escapa Y luego bueno pues al final Entre tanto Futbolista azul y blanco Pues consigue Juberilá Y mañana a las 6 En directo En el Alfredo Di Stéfano Real Madrid Deportivo de La Coruña No se lo pierdan Pues el Real Madrid Que está Se ha hecho mucho daño Y final del partido Se acabó el partido 10 a 1 Ganando el Real Madrid Miguel Palencia Muchas gracias Un placer Gallo Sigan en Real Madrid Televisión Real Madrid que va a seguir líder Juanil C De esta primera división autonómica Después de ganar 10 a 1 Al Puerta Bonita Hasta la próxima